El alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dozal, y el presidente estatal del PAN, Raúl Paz Alonso, se reunieron en un hotel del centro de la ciudad con Beatriz Mójica Morga, secretaria general del CEN del PRD, y militantes de ese partido, a fin de tratar puntos sobre la integración del Frente Ciudadano por México y la eventual candidatura del Edil Meridano a la gubernatura. Aunque no se convocó a la prensa, Vila Dozal afirmó que fue invitado a un desayuno para conocer y platicar sobre esta alianza, y destacó la importancia de llegar a acuerdos con los dirigentes nacionales del PRD, ya que se contempla la posibilidad de integrar un frente al cual se podrían sumar otros partidos. Indicó que el Frente Ciudadano por México es un tema a nivel nacional que está empezando a cuajar, y manifestó su agrado de que en Yucatán se le esté dando importancia por parte del PRD y el PAN, y cuando se le preguntó si acudió como candidato, señaló que esto lo estuvo como invitado. Por cierto, Vila Dozal acudió el sábado el informe del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, y estuvo acompañado de los gobernadores del PAN, junto con Jesús Zambrano y Jesús Ortega del PRD, quienes junto con Guadalupe Acosta Naranjo y los panistas Santiago Cril, Gustavo Madero, Javier Corral y Adame, entre otros, constituyen un bloque de consejeros del nuevo Frente Ciudadano por México. Con imágenes de Felipe Mon, Lilian Hernández, Notivision.